Yo no soy ninguna racista y son muchos los mensajes que me llegan Pero por qué la acusan de racista a ella Eres mala, ¿eh? Eres mala Se nota que eres peruana Él es mi hijo, yo lo voy a cuidar Todos los pueblos tienen cuidado, ¿eh? Van a lograr que se le baje la energía No, no te nos sigue, tú sigue ¿Desde cuándo un alien porta una metralleta? O sea, esto es cine ¿Has ido a ver a Penheimer al cine? No ¿Has visto a René ZZ comentar en directo Cómo el black alien salta a la cuerda sin calzoncillos? La hermana del black alien La hermana del black alien verá mi contenido ¿Qué pensará de mí? Hermana del black alien, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de que tu hermano esté saltando a la cuerda en México sin calzoncillos? ¿Sabéis cuándo entra un familiar en tu directo Y te empieza a dar vergüenza lo que estabas haciendo hasta ese momento Aunque sea simplemente hablar Veo que al alien no le pasa O sea, literalmente acaba de entrar su hermana en el directo El alien dos segundos después Es que no me puedo creer a este hombre, tío Yo no soy ninguna racista y son muchos los mensajes que me llegan ¿Pero por qué la acusan de racista a ella? No lo entiendo Dejen esa actitud de victimizarse por todo, ¿eh? Y sobre todo poner adjetivos tan fuertes como racista ¿Por qué la iban a llamar eso? O sea, ¿qué tiene que ver un país con el racismo? Me encanta que ella esté O sea, estamos viendo un vídeo en vertical El black alien está saltando a la cuerda Sin calzoncillos Con el cimbrel pa' un lado pa' otro Lejísimos de la cámara Y su novia está Así a un lado A un lado de la cámara Contestando las peores preguntas de la historia de la humanidad Y diciendo que por favor Que no le llamen a ella racista O sea, esto es cine Ni Oppenheimer ni nada ¿Has ido a ver Oppenheimer al cine? No ¿Has visto a René ZZ comentar en directo Cómo el black alien salta a la cuerda sin calzoncillos Y su novia con cara de peruana ¿Es una cara de peruana? Le pide a su público, por favor, que no le llamen racista ¿Has visto tú eso? ¿Crees que usa al alien para ganar dinero en Only? Honestamente Mira, yo ahí no me meto Ni me preocupa ¿Sabes qué pasa? Que el alien es un showman Entonces La mayoría de los showmans Monetizan su contenido Es como si mañana Pues una persona saca un vídeo sobre mí Y lo monetiza Sería como Sea bueno o malo el vídeo Yo diría Ok El problema que tiene el alien Es que la gente Monetiza cosas a su alrededor Yo hablo de él Monetizo Su novia Monetiza El que tiene problemas para monetizar es él Pero porque es un punky Y no hace nunca lo que tiene que hacer No sabe ni manejar un canal de YouTube Yo le enseñé a hacer Reels en Instagram El pibe podría ser multimillonario a estas alturas Y se le da fatal Entonces yo no creo que nadie lo utilice Es un showman Entonces si tú hablas del black alien Es así de sencillo Hablas del black alien A la gente le interesa Puedes generar dinero El problema es que él no lo hace O no lo hace bien Entonces Yo no creo que ella A ver Tampoco lo sé Ni lo puedo asegurar Yo no sé si ella lo está utilizando o no Yo no la conozco Ni conozco su relación Entonces imposible que nadie lo sepa Me parecería muy cruel y muy frío Por su parte Montar toda esta parafernalia Para explotar al alien Quiero decir Porque ya han dicho Que están en una relación oficialmente Ahora están como viviendo juntos Parece Ella gana dinero En only Alien lo disfruta Y los dos contentos A ver Yo creo que repartirán la pasta Yo creo que ahora irán a mitas Lo que hagan juntos Digo Entonces A ver Me parecería Yo creo que a ella Le interesa al alien Yo creo que al alien A algunas pibas Les interesa Dirán Guau Que tío más raro Tiene que estar como muy Yo a veces ya creo que soy un perfil Complicado para algunas mujeres Que me verán y dirán Dios Está como una cabra Pero claro El alien ya es otro nivel Yo creo Pero igualmente Yo creo que hay chicas que dicen Black alien Y yo creo que a esta chica Le gusta el black alien En el primer vídeo no lo parecía Pero ahora me da la sensación De que sí Y ahora veo que se lo están pasando bien O sea A mí me lo están vendiendo Dentro de Más o menos Más que en el primer vídeo Parece que hemos avanzado Ok Saludos desde Venezuela India Es mi obligación Leer comentarios ¿Por qué creen que Que uno tiene la obligación de La actitud del alien En este vídeo Es monumental O mi fela Qué pesado Está 10 minutos Sin nombrarnos A su aire Y de repente O mi fela Ok Es por amabilidad Todo el juego Ten cuidado Ten cuidado O mi fela No te enojes No te enojes Sigue Tú sigue Sigue Te tiene domado Eh Anthony Te tira de la correa Eh Anthony Y ahora ¿Por qué se desorienta tanto Cuando le dice lo de No te enojes No te enojes Sigue Se queda como Sigue 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 Dale A ver No sé por qué Igual es por lo que os decía Antes de que soy inocente Cuando estábamos hablando De si ella lo utiliza No entiendo muy bien Esa actitud Tampoco De vamos Baila Alien Pero no insultes Baila Es raro O sea No digo que lo esté utilizando Pero ¿Por qué lo trata como un niño? Dicen por aquí Es que los aliens crecen despacio Por eso están como un nene Ah Ok Wow Momento piscina Eso me acuerdo que lo vi Sigue la música Dios Qué pesados con la música No puedo con los piececitos blancos Del alien Yo también los tengo blancos Pero Lo está manipulando Hay gente Soy súper mala contigo ¿Verdad? Te obligo Sí, me obliga Es su culpa Que yo dejaste mi proyecto Es mi culpa Que él dejó su proyecto Alala ¿Cómo vamos a hacer? No sé Me van a quemar ¿Desde cuándo un alien Porta una metralleta? ¿Qué? Say hello In English For me Diles Mándales saludos En inglés Vamos allá Hello How are you? No podría haber sido peor Honestamente Juraría que Creo que se le van a quitar Las ganas de saltar Para el resto de su vida O sea Es como que ha saltado La comba todo lo posible Anthony eres un crack Y tu chica más Gracias Están diciendo Eres mala Eres mala Se nota que eres peruana Tío, la peña es Dios De verdad Y lo lee en alto Ya sabes Creo que más gracia me hace Por favor Se nota que eres peruana Me cago en la hostia Dos tetas torna más que dos carretas Jaja Le habrán dicho cientos de personas Que no se mutile Y no les hizo caso Él es libre de hacer con su vida Lo que quiera Él se puede quitar lo que quiere La peña rajando a muerte ¿Sabes? Rollo Eres una asquerosa Lo estás utilizando Parad de escribirme No me digáis esas cosas Os odio Eres la única que ha hecho Que el alien deje su proyecto Él es libre de hacer lo que quiera Mientras tanto el alien O sea Esa situación Es completamente distópica En vez de criticar Ustedes quítense Y mejora el cerebro Porque lo tienen de adorno Me encanta la gente que utiliza Lo del cerebro Como cuando tienes 10 años ¿Sabes? Pues te puedes quitar el cerebro Porque no lo utilizas Hay que aumentar un poco O evolucionar un poco Ese game de tiraera O sea Te falta decir Decidme una de estas De niños pequeños Rebota, rebota Y en tu culo explota ¿Sabes? Algo así Que es como Wow Ok El que lo dice lo es Es que es un poco eso Si no tienes cerebro ¿Cómo vas a pensar? El que lo dice lo es Y tiene el culo al revés Para decir eso Mejor no digas nada Y ya está ¿Cuánto mide de estatura El black alien? Te están pidiendo medidas Muchas personas ¿Cuánto mides? Un 80 ¿Qué mentiros? Si medimos lo mismo Y yo no mido un 80 Él sigue con su proyecto Él va a seguir ¿Su proyecto? Con su proyecto Va a seguir con su proyecto Por favor Es que no No estáis diciendo nada Habéis 38 minutos hablando Y no estáis diciendo nada Por algo interesante Que podían decir No, no ha terminado Con su proyecto El proyecto Lo que no va a hacer es Dímelo ¿Qué es lo que no va a hacer? Ok Alien, ya no más escarificaciones Te va a hacer escarificaciones Sí, vamos Vamos Voy a hacer Se va a hacer una Desde acá hasta abajo Así, una escarificaciones ¿Así? Grande No No me voy a callar Cállate tú Me encanta la persona Que le pone por el chat Cállate No me voy a callar Cállate tú Buenísimo Que soy el primero Que entiende Lo que molesta En algunos comentarios Y a mí me veis aquí A veces Tomármelo personal Con algunos Y tal Un poco por el show Otro Porque honestamente digo Tío, no me toques los cojones Pero me hace gracia leer Cállate Pues cállate tú Es durísimo Ay no Nos van a hacer enojar Ya Ya me enojé Tú chingas tu madre No, me voy Me voy Ya me enojé La destruyeron El pibe Mítico El Black Alien saltando a la cuerda Ella en plan Bailando No sé qué De repente Llega uno Cállate Pues me voy Me enfadé Te odio Tal Y él así en su casa Cállate Brutal, eh Hostia Se pusieron pesados Ya no les vamos a hacer caso Ya no vamos a leer comentarios Entrenar, entrenar Entrenar, entrenar Alien, salta más a la cuerda Él es mi hijo Yo lo voy a cuidar Buf Mi amiga la menos red flag Dicen por aquí Quiero escuchar eso otra vez Él es mi hijo Yo lo voy a cuidar Durísimas declaraciones, eh Que aparte me da igual que sea en broma Ya no vamos a leer comentarios Ya no vamos a leer comentarios Entonces, ¿qué? Dios mío, mira que yo considero que hago el ridículo en internet Pero es que esto es otro nivel, macho Ah, se tiró al agua Ya ven, lo pusieron todo loco Con su hate Bueno, está gracioso desde esa perspectiva Se han enojado más todavía Creo que cada vez que te ven más felices se enojan Y te quieren dejar de seguir Buena teoría es ¿Cómo te sientes? Hay alguien que ha dicho que te va a dejar de seguir Se enojó y dice que te va a dejar de seguir en todos lados ¿Cómo te sientes? Vas a entrar en depresión hoy día, ¿verdad? Por dejarte de seguir Qué mal habla en castellano, por favor Digan lo que digan No van a lograr Van a lograr Que se le baje la energía Madre mía, homifelas Menuda experiencia extrasensorial Dios mío Joder, dos horas y quince minutos Hemos estado viendo esto Qué locura, eh Puro cringe Ese bigote CDT CDT Cosas de trolazo Pon el vídeo de Joker y Harley con ellos dos Joder Vale, ¿dónde está ese vídeo? Vale, lo vamos a ver sin música Dios, vais a morir O sea, yo no había visto este vídeo ¿Pueden hacer algo que no sea Ridículo? Me refiero O sea, no pueden hacer nada normal O sea, les voy a dar unas ideas O sea, por mí que sigan así Pero mira, unas ideas Hacer un churrasquito Sobrios Y contestar preguntas Mientras cocináis la carne Daos una vuelta en coche Y poned el móvil en el salpicadero Y vais contestando algunas preguntas Haced un jardín En ese terreno que tenéis Y mientras plantáis las semillas Pues Hacéis un directo Me refiero Todo tiene que ser así De ridículo O sea, me refiero A llegando hasta el punto De Joker y Harley Quinn De verdad Todo tiene que ser así O sea, por mí mejor, ¿eh? Es decir, yo Por mí como si mañana Suben un vídeo Es que no se me ocurre nada peor Que lo de Joker y Harley Quinn La verdad Honestamente no puedo más ¿Tienes ojos tristes, René? ¿Qué te pasa? Bueno, que acabo de Que acabo de ver un vídeo De O sea, llevo dos horas Viendo contenido Del Black Island y su novia Y no es porque esté celoso Que también Sino porque es que no O sea, de verdad Que suele poner los ojos tristes A cualquiera, macho Ya no sé ni hablar Estoy agotado O sea, es durísimo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!